¿Qué tal nació en PlayStation? Aquí estamos haciendo entrevista a todos los fanáticos de PlayStation. Cuéntame cuál es tu nombre y de dónde eres. Mi nombre es Iván Sazueta, soy de México y pues estoy aquí disfrutando del E3. ¿Cuál fue el juego que más te gustó de aquí del club de PlayStation? Definitivamente el Call of Duty. El Call of Duty Black Ops viene muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó aquí en el boot de PlayStation? En el boot de PlayStation lo que me gustó mucho es el Battlefront 3, el nuevo Star Wars. Así me hace interesante que es mucho como los antelos que vinieron de antes y la tecnología que usan del Frostbite Engine y todo eso es muy poderosa y se mira muy bien. ¿Y hay alguno en específico que estás esperando? Para mí ya tengo un apoyo para el Project Morpheus que es el Virtual Reality y estoy muy emocionado de tratarlo para ver cómo está todo. Uno de los que más me han gustado ha sido este es el Battlefront, que es uno que estaba esperando también mucho. Y bueno, también he tenido la oportunidad de sí probar el Call of Duty y el Black Ops 3 y la verdad es que tengo muchas ganas de que salgan ya para probarlo. ¿Es tu primera vez por acá? Sí, es mi primera vez. Estoy súper ilusionado porque estoy flipando estar aquí y encima con gente tan estupenda como amigos como están aquí. Y encima jugar un juego como Call of Duty Black Ops 3 y tener la exclusividad de PlayStation me encanta. ¿Qué fue lo que más te gustó aquí en el boot de PlayStation? Yo creo que Last Guardian, aunque ya tenía muchísimos años esperándolo al igual que muchos otros jugadores, aunque la verdad Uncharted 4 está demasiado bien. Horizon fue una sorpresa. Mucha gente no sabía realmente qué iba a salir o cómo iba a ser o qué estaba haciendo el estudio de Guerrilla Games. Me hubiera gustado muchísimo jugar Uncharted. Me tocó ver el video y está, bueno, la experiencia y está increíble. Vive más en Estado Play. Vive más en Estado Play.